buenas buenas cómo están bienvenidos y bienvenidas a todos y todas para contar un poco cuál es la idea de hoy la idea de hoy es la de arrancar a trabajar con o continuar trabajando con playwright para ver la parte de api testing acá quiero hacer por ahí una pequeña aclaración que la idea es no ver cómo hacer api testing exclusivamente con playwright sino cómo poder utilizarlo como una herramienta complementaria las necesidades que podemos ya tener al momento de hacer nuestras pruebas de ui si usualmente por ejemplo para simplificar algunas cuestiones de setup como como puse un poco la guía no muchas veces es más sencillo de setear las precondiciones de un caso de prueba que tengamos que hacer por ibai hacerlo por directamente el acceso a las apis o incluso validar post condiciones o incluso simplificar imagínense que ahora vamos a ir a ver los ejemplos no pero muchas veces por ahí si tenemos que acceder a hacer pruebas sobre nuestras sobre nuestras aplicaciones tenemos que pasar siempre todo el tiempo por el login o por el sign up y demás y tenemos que hacer nuevos registros y ese tiempo es repetitivo por viva y siempre va a ser más costoso que hacerlo por directamente consumiendo apis entonces un caso de uso bastante usual y que lo vamos a tratar de ver un poco es ese no si de repente nosotros queremos probar la aplicación ver cómo podemos hacer un sign up por por api y directamente lo guiarnos desde el desde la yuai digamos no es un caso de uso bastante usual y bastante útil porque simplificamos y optimizamos el tiempo de ejecución que es algo a medida que empieza a escalar nuestra solución de personas automatizadas de yuai siempre va a ir también escalando el tiempo de ejecución entonces lo que podamos ver para simplificar ese tiempo siempre va a ser muy valioso sí entonces vamos a ir un poco como siempre como ya saben a la documentación oficial es lo que vamos a hacer y lo que hacemos semana a semana bien en la documentación oficial de playwright tenemos un apartado de lo que es api testing y acá nos dice que playwright nos permite o sea vamos vamos a poder acceder a la a las api red de nuestras aplicaciones y acá nos dice un poco un poco lo que resumía yo no que directamente no sé si necesidad de cargar páginas ni nada y tanto podemos acceder a cuestiones de nuestras apis para hacer pruebas sobre las mismas preparar algún estado como una precondición o lo que sea o también para validar pos condiciones luego de alguna ejecución que hagamos desde frontend y acá hay diferentes formas de cómo empezar a trabajar con las apis como interactuar con nuestras apis desde playwright si acá vamos a leer un poco de iniciales que podamos hacer una especie de hola mundo y básico y que luego si podamos ver un ejemplo un poquito más complejo para el para el hola mundo utilizar un método básico un método básico para hacer un get de por ejemplo acá el de inventario la idea que podamos hacer un get de este de esta api pública de mascotas este va a ser nuestro hola mundo siguiendo siempre la documentación oficial si entonces acá nos da un ejemplo de documentación oficial y el ejemplo de hecho si lo quieren seguir está está interesante que es para crear issues en un repositorio de github si este es por eso un poquito más complejo lo que quiero hacer por ahora es un hola mundo o sea que un hola mundo para hacer un get de esta de esta api bien sencillita entonces nos vamos a inspirar en lo que dice la documentación oficial para hacer nuestro nuestra especie de hola mundo ya vamos a volver a leer a la documentación oficial vamos a nuestro proyecto en visual studio en visual studio code vamos en la rama main lo primero que vamos a hacer siempre lo mismo que vamos a hacer siempre cada vez que estemos trabajando con git es traerlos los cambios desde la rama principal como tenemos todo actualizado vamos a sacar una nueva rama que va a ser git checkout menos b api y vai api y vai testing esta va a ser nuestra rama de hoy una vez que estamos en esta nueva rama vamos a ir a la sección de test que es la que está acá y dentro de esta vamos a agregar por ejemplo una nueva clase que sea por ejemplo api por ejemplo punto spec punto 10 y vamos un poco a volver a documentación oficial vamos a cambiar el ejemplo de establishing preconditions vamos a tomar esto de ejemplo no vamos a usar esto porque no es lo que necesitamos y ahora sí antes de ejecutar cada test lo que hace es crear un contexto en donde le pasamos la url de nuestra api y en este caso le pasamos a pasar headers luego de la ejecución de todos los test elimina todas las respuestas que tenga este contexto y acá hay un este es el test de ejemplo en el cual nosotros vamos a modificar pero el ejemplo lo que hacía es crear un nuevo issue en github y valida que de una respuesta a 200 y luego lo que hace es ir a la página de github y fijarse que efectivamente se haya creado eso este es el ejemplo de api y ui nosotros vamos a hacer por ahora solamente la parte de apis acá me va a empezar a chillar este le vamos a decir que le ponga el tipo nosotros vamos a querer ir a la como le dije vamos a ir a pet store vamos a reemplazar esto la url base bien en el ejemplo de este get inventario bueno en este caso en este ejemplo no necesitamos ningún header adicional con lo cual solamente vamos a decirle que va a ser application header y nada más en el parámetro accept y eso es todo y este va a ser el contexto que se va a crear nuestro pequeño ejemplo y acá lo vamos a modificar un poquito en vez de que sea api context post o sea que creamos el contexto para darle entidad a esta invocación que vamos a hacer a una api y luego lo que vamos a hacer a ese api context utilizar alguno de los métodos que va a ser, puede ser get, post, put, patch, delete, el que necesitemos entonces acá por ejemplo vamos a crear un test que sea get inventory y acá le vamos a poner inventory esto lo vamos a modificar porque ahora no queremos eso y lo que vamos a hacer es un get y en get bueno el copiloto ya lo sugiere pero el get lo que podemos pasar es esto acá decimos que el path sería store inventory entonces como ya seteamos acá la url base directamente al parámetro get le pasamos la url acá podemos ver los parámetros adicionales que por ejemplo podríamos pasarle un header imagínense que no sé teníamos que acceder a algún o tenemos que pasar algún token algún biter token o basic token tendríamos que pasarlo directamente agregando el dicho header o los header que necesite nuestra api en este caso no tiene ningún header adicional ni nada con lo cual esto en teoría así como está debería de funcionar ah esto no es B2 inventory sino que es B2 store inventory o sea que el copiloto me falló acá quienes estén utilizando copilot sepan que va a pasar a ser de pago así que utilicenlo disfrútenlo porque va a dejar de va a empezar a tener un costo sepan sepan acá vamos a sacarle acá porque le voy a quitar esto que está acá en el ejemplo que copiamos de la documentación oficial el ejemplo es el más completo en este caso hace una invocación a una api y luego se fija por el frontend si esa api se creó o no todavía no llegamos ahí ya vamos a llegar por eso acá necesita acceder al objeto page para poder interactuar en nuestro caso más sencillito solamente este hola mundo este hola mundo va a ser para ir a hacer un get de esta api pública entonces lo único que vamos a hacer es no necesitamos el parámetro ni nada por el estilo el parámetro page porque de momento no lo vamos a usar si entonces lo único que vamos a hacer es vamos a hacer un get y con esta expectation lo único que vamos a validar es que tenga una respuesta ok y que es una respuesta ok una respuesta ok es que tiene el rango del 200 y el 299 si si nuestra api nos da una respuesta entre el rango del 200 y el 299 esto va a ser correcto y entonces muy sencillo agarramos el contexto dentro del playwright le pasamos la url base y le pasamos los headers que necesite siempre y cuando necesite a un header adicional y luego en nuestro test lo que hacemos es hacer un get a ese contexto un post o sea invocar pasarle el path y hacer una expectation para validar que sucedió este sería nuestro test ahí vi que había una antes de seguir y ejecutarlo vi que había una pregunta que dice que opinas de querer automatizar completamente las apis con playwright o cypress y es válido es válido de poder se podría en lo personal opino que por ahí hay otras herramientas que las considero más idóneas para para hacer api testing hemos visto algunas en vivos anteriores tengo videos así que ahí lo sugiero está la lista de apis de poder se podría creo que hay otras herramientas que tienen un poco más que son más enfocadas y que tienen mucho más simplificada muchas cuestiones si entonces es cuestión de que es lo que es cuestión de muchas de muchas cosas digamos en lo personal no sé si tomaría la decisión de hacer todo api testing con cypress o con playwright iría por alguna otra herramienta posiblemente entonces voy a crear en el comando package .json un nuevo comando para poder ejecutar solamente ese este este nuevo ejemplo si yo ya lo tengo preparado el comando así que lo voy a agregar y va a ser algo así vamos a poner vamos a agregar un nuevo comando aquí que este va a llamar api api example acá no se va a llamar esto va a ser api example spec 10 api example este es nuestro nuestro comando npm run bueno vamos a ejecutar nuestro comando esto va a ser npm npm run api example a ver que pasa ejecutando y pasó vamos a ir a ver el reporte a ver que pasó este es nuestro primer hola mundo así que vamos a ir a ver que pasó en el reporte y como pueden ver nuestro hola mundo funcionó pero bueno vamos a hacerle alguna cosita más para que veamos vamos a ponerle un solamente para 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 mostrar la respuesta digamos pero podremos hacer acá por ejemplo un console.log lo que retorna e imprimirlo entonces podemos hacer console.log y a inventory lo que vamos a preguntarle o vamos a decirle es acá tenemos varias opciones lo que nos devuelve esta invocación al contexto que creamos le podemos pedir body le podemos pedir los headers le podemos pedir la representación del body en formato json le podemos pedir el status code si de hecho si quisiésemos hacer una search un poco más precisa podríamos directamente preguntarle por el status y validar que sea no sé 200 201 200 lo que sea y tiene algunas cositas que podemos pedirle por ejemplo vamos a pedirle json que nos guarde esto si usted para probarlo que es este get lo probamos va a retornar un json con esto y 200 entonces si hacemos esto mismo lo volvemos a ejecutar debería imprimir en consola a toda la wait ahora si vamos a ejecutarlo o no entonces para poder imprimir la respuesta de este get lo que vamos a hacer es un console log que llame al método json hacer algo sincrono le vamos a poner a wait corremos nuestro volamundo y vamos a ver aquí podemos apreciar que efectivamente imprimió la response que obtuvimos de ese get entonces este es nuestro primer holamundo y como pueden apreciar dentro de todo consta de estos tres pasos primero antes de ejecutar nuestro test crear el contexto de lo que vamos a ejecutar pasarle la url base a la que vamos a de nuestra de nuestra API pasarle los headers respectivamente y luego vamos a poner en el after all este utilizar este método dispose si o sea que todo lo que esté en memoria lo elimina o sea que una vez que ejecute toda esta este este script elimine todas las cosas que estuvo manteniendo en memoria y nuestro test que va a ser bien sencillito para tener un inventario para obtener el inventario de esta API pública va a ser llamar a este contexto que creamos previamente y pasarle llamar al método respectivo de esta API en este caso era un get sencillo luego lo que hicimos es pasar lo que el body de los que nos dio a formato json para verlo por pantalla y luego le agregamos una expectation para validar que efectivamente la respuesta que obtuvimos de esta invocación haya sido de la que esperábamos este es nuestro primer hola mundo de interacción con APIs desde Playwright esta es la primera parte pero bueno como yo dije previamente uno de los casos más usuales cuando estamos haciendo testing automatizado de frontend es que por alguna razón querramos o por alguna razón no es que necesitemos en algún momento consumir APIs para poder validar establecer precondiciones validar post condiciones para ir simplificando el tiempo de ejecución entonces por ejemplo yo tengo tengo preparado para hoy tengo una pequeña aplicación muy sencillita este es el swagger de esta aplicación la aplicación está por aquí si ahora la vamos a ir viendo este swagger es una típica todo list si en el cual tenemos la parte de autenticación que podemos hacer un sign in con usuario y password y podemos hacer un sign up de la misma manera luego acá como acá como podemos apreciar el sign in una vez que el login fue satisfactorio nos da un access token para por ejemplo este dato lo vamos a necesitar para poder consumir otras de las APIs como por ejemplo las de obtener las tareas este es un ejemplo de las tareas de un usuario que obviamente para las APIs vamos a tener que pasarle ese access token para efectivamente traer las tareas de ese usuario particular si es lo mismo para poder crear para poder crear tareas de un usuario además de pasarle el título y la descripción vamos a tener que pasarle un access token respectivamente entonces este es un poco el diseño de esta del backend de esta aplicación muy sencillita como dije es una aplicación del frontend está hecho en react y el backend está hecho con nestgease que lo hice hace un tiempo ya en un curso que hice así que aproveché y lo vamos a reutilizar la aplicación como les dije muy sencillo nos logueamos y podemos crear tareas eliminar tareas cambiarle el estado de la tarea y buscar tareas bien sencillito también vamos a poder hacer un sign up con usuario y contraseña esta aplicación yo si hice el frontend el backend perdón no hice el frontend así que nos vamos a encontrar con muchas cosas que no están muy amenas pero bueno esto es una aplicación de ejemplo nada más así que sepan entender ello entonces este este va a ser nuestro ejemplo base entonces vamos a crear un un escenario que podríamos llegar a hacer por ejemplo es el de hacer un sign up sign up por api si y a ese usuario que ya lo creamos hacer un login desde frontend utilizando ese usuario y contraseña ya nos agarraríamos el paso de tener que venir a hacer sign up por cada vez que queramos probar el login o cada vez que queramos no sé probar la creación de tareas no vamos a estar haciendo sign up todo el tiempo entonces un ejemplo podría ser ese de cruzar o crear las precondiciones de nuestro escenario de prueba desde frontend pero mediante el backend si entonces ya una vez que ya hicimos nuestro hola mundo nos vamos a inspirar un poco en esto para crear otro otro test un poquito más complejo entonces nuevo archivo que se va a llamar por ejemplo api ui spec .ts voy a copiar lo mismo ahora lo vamos a ir tuneando un poquito de momento va a ser igual ahora vamos a ir esto de base solamente ahora vamos a ir armando el nuestro en el package json voy a crear otro que sea api ui y acá en vez que llame a api example va a llamar a api ui si ya dejamos todo preparado para lo que tenemos que hacer obviamente no vamos a llamar a pet store en este caso el contexto lo vamos a crear apuntando a este backend esto el el asterol no vamos a tocar nada y nuestro test si lo vamos a modificar nuestro test ahora como además de hacer alguna acción por hacia 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 las apis además dijimos que queríamos no sé el primer caso testigo podría ser crear un usuario o sea hacerle un sign up de esto y con ese mismo usuario hacer un login no ese podría ser un ejemplo ideal entonces si o si acá vamos a tener que pasarle page si entonces acá vamos a hacer por ejemplo new user el api context no va a ser get sino que vamos a ir a ver nuestro suave y sabemos que es un post y que este post necesita esto que necesita enviar yo acá tengo una collection de postman preparada como podemos apreciar podemos crear un nuevo usuario yo acá tengo en esta collection tengo un prescript que genera dinámicamente el usuario y contraseña para que sea para que se sea uno nuevo cada vez que ejecutemos entonces lo que vamos a hacer vamos a hacer un post a out sign up en el body le vamos a pasar usuario username y password según lo que dice swagger y lo que vamos a esperar no tiene un test mal pero si probamos este ejemplo acá podemos ver que nos da un 201 porque fue creado con el usuario este que le enviamos que se genera dinámicamente que acá vamos a ver que es no sé si no estos datos no sé le doy ahora estos datos que están acá que yo los copio me debería de poder venir y lo guiar acá tranquilamente y efectivamente nos lo guiamos con este usuario que recientemente que recién creamos cerramos sesión este es el primer caso testigo entonces dijimos vamos a crear ya ya le seteamos la url base y le vamos a hacer un post post y el post acá nos pide el método post dice le tengo que pasar la url si le vamos a poner el path que ya vimos cuál es y luego dentro de las opciones tenemos para pasarle data headers y algunas cuestiones más nosotros vamos a tener que usar además de pasarle el path vamos a tener que pasarle data si porque necesitamos pasarle usuario y contraseña si entonces vamos a hacer algo parecido a esto data y le vamos a pasar dijimos username y password lo que sea este debería ser la estructura básica dijimos que el path era out sign up entonces vamos a copiar esto y vamos a pasarle out sign up le vamos a pasar un usuario un usuario nuevo y le vamos a pasar no le vamos a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6 porque tiene algunas cuestiones de que si no le ponemos algo un poquito más complejo no va a funcionar entonces vamos a una cosa vamos a ir paso por paso primero vamos a probar que efectivamente podamos hacer esto esto acá lo estamos pasando duro ya lo vamos a mejorar vamos haciendo el iterativo incremental entonces vamos a esperar que new user tengo una respuesta ok y vamos a ver que esto no va a ser necesario en sí porque no devuelve nada por ahora esto no lo vamos a usar no sé este quedaría nuestro sign up en realidad este lo queremos llamar login porque lo que queremos es lo que debemos hacer es hacer un sign up desde consumiendo una api y luego haciendo un login desde frontend pero vamos a probar que efectivamente esto funcione vamos a correr este nuevo ejemplo que era run api y no entonces solamente vamos a probar que efectivamente el post funcione está ejecutando y dice que esto tuvo todo ok entonces yo si esto tuvo todo ok debería de poder loguearme con un usuario un usuario un usuario un usario un usuario nuevo y esta password que le generamos no lo veamos y efectivamente esto funciona entonces ya tenemos una parte del problema resuelto vamos a cerrar la sesión que era la de creación ya lo vamos a mejorar acá vamos a ponerle un usuario nuevo 2 ya hicimos la parte de crear por backend ahora lo que querríamos hacer es ingresar a la página del frontend y lo veamos ese sería el siguiente paso como hacíamos eso acá tenemos un ejemplo para ir a la página utilizábamos el método page go to y le pasábamos una url y luego con page locator vamos a ir interactuando si si hacemos las cosas como deberíamos hacerlo deberíamos de venir a page object y quedarnos un page object nuevo que se llame login si que va a tener una estructura parecida a la que vimos previamente entonces vamos a crear este page object aquí vamos a quitar todos los métodos acá lo vamos a llamar login vamos a definir username y password username algo que estaba pensando aquellos algunos quizás si está Juli por ahí recordará que tenía el utilitario que algún día lo seguiré de generación de page object esto lo podríamos estar haciendo con ese utilitario pero bueno lo vamos a hacer manualmente por ahora bueno yo ya tengo mapeados los selectores que no son muy amigables que digamos de hecho nos podemos inspeccionar pero van a ver que no tiene ID no tiene nada esto pasa en la vida real así que nada de que asustarse vamos a ir a utilizar selector hub pero si quisiésemos a mapear este elemento podemos ver que nos da este selector de XPath y es el que vamos a utilizar yo ya lo tengo modelado previamente así que en username y en password le vamos a pasar este locator para username y para password vamos a usar este otro que es igual pero con un ID 2 entonces vamos a copiar esto mismo vamos a poner un 2 acá ah y nos falta el es claro faltaría uno que sea sign in que va a ser el de sign in también lo tengo por aquí vamos a mapear vamos a buscarlo y es este que está aquí con este XPath probablemente no tiene un identificador un poco más amigable entonces este va a ser nuestro page object de momento solamente vamos a hacer bueno podríamos hacer ya el método que se lo vea copiamos uno así ah no hay bueno no se importa esto va a ser algo parecido a esto esto va a ser sign in que lo que va a hacer es hacerle set así como esto vamos a llamar podríamos hacer que vaya acá directamente ahora vemos vamos a hacer esto si este sign in va a recibir dos parámetros que va a ser username y password y ya lo vamos a tipar vamos a pasarle esto por aquí esto por aquí y lo tercero que va a hacer es this sign in click esto lo vamos a tipar para que no se enoje tie skip entonces nuestro sign in bueno podríamos copiarnos este que está acá el de go to y lo hacemos que nos quede bien el ejemplito vamos a hacer un go to acá dijimos que el frontend está aquí entonces lo vamos a llamar acá está todo un duro esto es mejorable ya vamos a irnos al tiempo y esto no es this page así está bien vamos a hacer una cosa copiloto me me jugó una mala pasada esto es await ahí está ahora sí await password type password ahí está ahora sí bueno el copiloto también se puede equivocar username type lo que viene de password lo que viene de username nuestro selector type password y el clic este es nuestro page object entonces tenemos modelado nuestro login aquí lo vamos a importar no esto es login y lo vamos a importar desde aquí como login entonces en nuestro test lo que debería hacer es una vez que validamos que efectivamente hicimos el sign up vamos a tener que agarrar y decir ahí está bien login go to lo primero que vamos a hacer y lo segundo que deberíamos de poder hacer es el sign in respectivamente este va a ser nuestro test insisto está todo en duro ya lo vamos a arreglar lo primero creamos ese usuario validamos que efectivamente la respuesta sea satisfactoria y luego lo que hacemos es vamos al URL del frontend y hacemos un sign in con eso y ya pero lo que también quisiese agregar acá o mejor dicho lo que quisiese agregar acá es una expectation para por ejemplo que pasa una vez que se hace login lo que deberíamos de validar es que efectivamente hayamos llegado a tasks muy sencillito por ahora pero debemos hacer una wait sí exactamente lo que queríamos hacer es ok acá await login page URL debería de contener tasks con esto nos aseguramos que luego que se hizo login efectivamente llegó esto es una es una expectation muy muy básica muy trivial de hecho pero con esto nos aseguramos mínimamente que el login lo realizó ¿por qué? porque llegó a tasks saben esto es así new y acá ahora sí creamos un nuevo usuario consumiendo nuestras APIs validamos que efectivamente esté ok luego instanciamos nuestro page object vamos al frontend e intentamos loggearnos con ese usuario recientemente generado y para estar evitando para estar evitando todo el tiempo cambiar los datos vamos a utilizar una librería que ya la hemos utilizado en otras ocasiones que es la de faker voy a instalar voy a instalar esta librería en nuestro proyecto entonces para evitar tener el problema de estar todo el tiempo regenerando modificando los datos vamos a utilizar la librería faker para pedirle un usuario y contraseña random en cada ejecución entonces eso es lo que vamos a hacer vamos a ver cómo arreglamos esto cuál es la idea que mediante la librería que está por aquí faker podamos por ejemplo buscar un username y un password de manera fácil entonces la forma de usar es importando a faker por aquí y acá por ejemplo para poder pedirle un usuario o un password o un username vamos a utilizar esto ahora la vamos a dejar acá fijo ya la vamos a mejorar también username y vamos a hacer algo parecido para password creo que era así password entonces vamos a utilizar estos datos aquí entonces ya ahí mejoramos esperemos que esa password sea lo suficientemente sólida para que no traiga problemas pero esto debería ser algo así voy a modificar esta expectation para hacerlo vamos a hacer así por ahora ahora la voy a arreglar porque queda bien pero lo que quiero validar y va a hacer un wait para que efectivamente espere hasta que aparezca esto solamente por simplicidad ya lo vamos a mejorar entonces ¿qué hicimos? generamos datos de usuario random hacemos un sign up por API y luego intentamos loggearnos con ese mismo usuario con esto no evitamos el problema inicial el problema inicial de al tener los datos ahí en duro que bueno genera un problema entonces vamos con ello vamos a ver que ejecute bien ok vamos a ver que pasó ejecutamos el reporte y lo vemos vamos a ver efectivamente generó un usuario la respuesta fue satisfactoria pudimos ir al frontend pudimos crear acceder al frontend al login con los datos provistos nos loggeamos esperamos que efectivamente aparezca aparezca tasks que era lo que aparecía una vez que nos loggeamos así que efectivamente pudimos un sign up por API y luego con ese mismo dato que utilizamos desde el API poder de hecho acá está el usuario se ve el usuario generado poder loggearnos desde la UI esto se generó vamos a loggearnos para ver que efectivamente es el usuario que se generó dinámicamente grace62 acá tiene un espacio de más grace62 y efectivamente podemos ingresar bien nuestro primer caso testigo en el cual en lugar de hacer un sign up desde UI lo que hicimos es hacer un sign up desde las APIs y con el dato generado desde las APIs poder loggearnos a la capa de presentación con esos mismos datos este es nuestro primer caso testigo si lo que podríamos hacer otro caso que tenía pensado hacer es podríamos por ejemplo ya acá tenemos el login de lo cual hicimos una parte por backend y la siguiente parte por por frontend podríamos incluso hacer combinaciones porque de hecho podría ser algo del estilo crear una tarea o sea imagínense que imagínense esto en la vida real este es un ejemplo muy sencillito pero imagínense que no queremos para crear una tarea y hacer alguna prueba sobre no sé cambio imagínense que quiero probar el cambio de estado de las tareas en cada en cada ejecución tendría que venir crear un usuario o sea que tendría que venir acá miren todos los pasos que tenemos que hacer crear un usuario una vez que se cree ese usuario loguearme con ese usuario una vez que me logueé con ese usuario crearle una tarea una vez que creé esa tarea venía a fijarme a eliminarla por ejemplo por poner cualquier ejemplo o sea hay un montón de pasos que se podrían simplificar entonces imagina incluso hay uno que puede hacer sobre las tareas se pueden hacer modificaciones de los estados de pasar de un estado a otro si estaba abierta que pase en progreso y que pase a terminada y que se divide o sea que hay un montón de interacciones que se hacen que necesitamos hacer sobre la tarea ya creada si por cada test por cada uno de esos test de ir de estas combinaciones de modificación de eliminación cada vez tenemos que ir a crear toda esta secuencia de crear esta tarea bastante repetitiva y que en el tiempo empieza a generar insumir demasiado tiempo entonces que es lo que podríamos hacer un ejemplo podría ser loguearnos que podría ser un usuario existente o creemos uno dinámicamente y en vez de estar generando una tarea por acá lo que podríamos hacer es crear la tarea por backend y lo que podríamos hacer acá es buscarla por frontend entonces por ejemplo queremos probar si funciona la búsqueda de tareas para probar que funcione la búsqueda de tareas en un usuario nuevo tendríamos que crear el usuario loguearnos y empezar a crear las tareas por el frontend para poder simplificar eso lo que podríamos hacer es lo siguiente yo voy a copiar este caso login es el primer caso testigo voy a hacer uno igual que se llame buscar tareas este find task va a lo mismo en este caso por simplicidad vamos a crear un nuevo usuario va a hacer el sign up pero antes de hacer el login lo que quiero hacer es crear una tarea a ese usuario entonces lo que podría hacer es voy vamos a sacar la documentación de crear una tarea y sabemos que para crear una tarea tendríamos que tendríamos que pasarle un título y una descripción si y nos va a devolver una tarea creada yo ya sé que este de hecho lo podemos ver acá el de crear tareas necesita indefectiblemente un token para saber el usuario respectivamente y como habíamos dicho que luego de hacer un sign in no, no lo habíamos dicho luego de hacer un sign in esto nos daba como ejemplo un access token entonces necesitamos este access token para luego crear una tarea y pasársela por parámetro necesitamos saber necesitamos pasarle por beater token al post de task para crear una tarea a ese usuario si entonces eso es lo que podríamos hacer entonces vamos al siguiente caso vamos a meterle pata estamos ahí justo con el tiempo entonces lo vamos a hacer un sign up incluso imagínense alguna suite no, que podríamos crear esto en algún en una en un before all no, acá en este before all que creamos el contexto podríamos crear un token o alguna cuestión así y luego ese token reutilizarlo en diferentes diferentes suites eso también lo podríamos hacer pero ahora por simplicidad en el mismo test vamos a hacer el ejemplo creo que debe durar tres minutos este token la verdad que no me acuerdo buscar tarea vamos a crearlo y acá vamos a hacer algo parecido a esto pero esto va a ser new user lo siguiente que queremos hacer con ese usuario es login y acá tendríamos que hacer un sign in siguiendo esto tenemos que hacer un sign in pasándole esto va a ser exactamente igual sign in username o sea va a ser un post y lo que le vamos a pasar es username y password y en este login user es importante porque este login user lo vamos a tener que guardar porque nos vamos a tener que guardar ese json que nos da para sacarle el access token para luego pasárselo al de crear la tarea si este lo necesita ven que acá está este necesita el token ah bueno este ya creo que hice un create este era un sign in me generó el token y para poder crear una tarea necesito tener ese token necesita el access token respectivamente entonces voy a loguearme con este usuario que va a utilizar las mismas y acá voy a tener que hacer además de validar que efectivamente sea through o sea que sea un 200 lo que voy a tener que hacer es guardarnos crear una variable que sea user data y se acuerdan que nosotros nos podíamos quedar con nos podríamos quedar con el json de respuesta luego de hacer esta invocación si como estamos con Tyscript trabajando nosotros vamos a tener que crear por ejemplo una interfase para poder modelar esto si porque esto nos devuelve un json que es así perdón el de login el de sign in nos devuelve esto entonces nosotros vamos a tener que crear una interfaz para modelar esto para acá decir para luego poder hacer user data punto access access token y pasárselo al siguiente si entonces vamos vamos a ello vamos a crear rápidamente por ejemplo no sé types vamos a poner una nueva carpeta lo llame types y yo ya tengo creada acá así lo hacemos bien rápido vamos a crear una interfaz esto va a ser users punto punto 10 y acá lo que vamos a hacer es export interface user que acá adentro bueno acá adentro no va a tener esto sino lo que va a tener es access token ahora vamos a ver para qué es esto entonces definimos esta interfaz y acá la vamos a importar acá arriba ok creamos esto para que en esta respuesta digamos que es del tipo user y que a que esta respuesta que está acá la forcemos a que sea de tipo user entonces luego acá en el siguiente que necesitamos hacer dijimos para poder hacer un create task lo que necesitamos es pasarle a hacer un post a task y pasarle además de este body pasarle dentro de la authorization un bidder token ok es ese access token que se generó del login anterior entonces acá nos vamos a quedar con la información para luego pasársela al siguiente entonces lo siguiente que vamos a hacer es muy parecido a esto que haces no de querida como andas bien volvemos a esto vamos a hacer un create entonces vamos a hacer un post a tasks entonces vamos a hacer un post a tasks y en data dijimos que necesitábamos dos campos uno era title y otro era description uno va a ser title y el otro era description y acá podemos ser por ejemplo podemos usar una cosa bueno por ahora le vamos a dejar ahora en duro vamos a poner bueno vamos a dejarle el título esto es para probar nada más así que no no hay ningún problema entonces estos tasks o new task esto es lo que necesita vamos a validar que new task sea ok pero como dijimos tenemos que pasarle un parámetro más que es el authorization si acá cuando creamos en el before all cuando creamos el API context le pasamos estos estos headers si pero sepan que a cada invocación de cada a cada invocación que hagamos nuevamente hacia ese API context le podemos pasar un campo más que acá le vamos a ver que dice headers si entonces acá le vamos a agregar darle en sign up era el de new task dijimos que teníamos que agregarle headers teníamos que pasar un beater y lo que vamos a hacer acá es de este user data que es el login anterior pedirle punto access token si eso es lo que vamos a hacer vamos a usar el login anterior y pasárselo para crear la task y esperamos que sea ok entonces en este caso que sería find task lo que le agregamos fue además de hacer el sign up que cree una tarea y luego se va a loguear vamos a revisar username hace sign up esto es así a ver login user creamos un nuevo usuario si con este todo por backend hicimos un sign up hicimos un sign in o sea nos logueamos con ese usuario de ese usuario nos quedamos con el access token para poder crear por backend una task si esa task se creó efectivamente nos logueamos pero claro hicimos solamente esperó hasta que esté la tarea pero claro no hicimos más nada el siguiente paso que deberíamos hacer es agarrar el dato y buscarlo o sea escribir esto así y que efectivamente aparezca vamos a hacer eso y con eso se rama entonces que debería que debería de pasar que debería de ser lo siguiente deberíamos de crear otro page object bien rápido que sea task o como le componen si task vamos a crear uno nuevo tasks vamos a copiar lo mismo que tiene el login vamos a poner un único selector por ahora para que lo busque este go to no lo necesitamos y de acá necesitamos uno que sea find y que reciba c un criterio vamos a poner search esto va a ser search y el locator el selector lo vamos a buscar que es este que está acá este entonces vamos a modelarlo lo modelamos y acá lo que vamos a hacer es un search tipear eso uy acá hay tigria luego voy a agregar algo acá eh qué pasa justo lo tenía esto lo preguntaron en 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 discord el otro día en discord lo tenía que decir una pregunta de cómo validar que efectivamente el mapa se se renderizó no como que no había una forma sencilla entonces lo que yo sugerí en base a lo que dice la documentación oficial de de playwright es utilizar este wait que lo que hace es validar que no haya nada cargando no si uno utiliza este wait for state voy a utilizar este método para validar que no haya nada cargando qué pasa esta búsqueda cuando escribimos no es que podemos esperar que termine de cargar no tenemos como algo sencillo de validar o un loading o algo no porque ando no anda así de una entonces lo que podemos hacer es que haga la búsqueda y que luego se quede esperando de que no haya más actividad en la red o sea que no haya ningún llamado o nada porque si acá revisamos por ejemplo network vamos a borrar esto si revisamos network cada vez que buscamos se hace una llamada task con este criterio de búsqueda entonces yo lo que quiero hacer es que luego de escribir se quede se espere a que no haya más actividad y luego finalice eso por ahora por simplicidad solamente entonces voy a hacer una búsqueda que termine y haga esa búsqueda al backend que cuando se tome la captura de pantalla veamos que efectivamente encontró nuestra nuestra tarea ¿no? por ahora no vamos a agregar ninguna search ni nada para hacerlo bien sencillito entonces vamos a esperar que se terminen de cargar las tareas y lo que debería de poder hacer es oh yeah ¿qué pasó? ¿qué pasó? Neryad nos está hosteando con 11 viewers esa muchas gracias bienvenidos y bienvenidas a los que llegaron y gracias Neryad por esta rave bueno vamos a hacer search dijimos no task task esto vamos a hacer un bueno task le pusimos vamos a hacer el import por acá si no tenemos lío por acá tasks tasks lo guardé ah claro este es el este es el page object rapidísimo que armamos tenemos acá tasks y acá tenemos tasks creamos esto venimos por acá y hacemos await task find task por ejemplo find task querés que se llame find task vamos a ponerle find task así le damos bolilla find task username vamos a probar esto yo solamente ahora porque ya nos quedó bastante poquito tiempo no quiero pasar más de la agenda y le voy a agregar esto solamente para que espere a que no haya nada y tengamos la captura de pantalla como que emboscó la a esto deberíamos agregarle acá una una ser para validar que efectivamente está la búsqueda que hicimos digamos pero bueno vamos estamos medio cortito de tiempo bien vamos a ejecutar a ver si ahora funciona todo ahora lo voy a explicar en este caso tenemos un ejemplo en el cual tenemos una aplicación una pequeña aplicación una to do list hecha en react con un backend hecho en nestgease que tiene un login un sign up y es una to do list básicamente lo que estamos haciendo es por ejemplo parte de las pruebas automatizadas hacerlas por backend de manera de por ejemplo ya tener un usuario y no tener que estar haciendo sign up cada vez sino que contar con un usuario que se genere automáticamente crearle una tarea por backend y luego desde frontend ir a buscar esa tarea respectivamente eso es lo que estamos haciendo y acá efectivamente vamos a revisar pero lo que queríamos llegar al resultado que queríamos llegar era que se genere un usuario consumiendo nuestro backend se loguee ese usuario directamente por backend se le cree una tarea por backend a ese mismo usuario una vez que le hayamos generado la tarea ir por frontend entrar loguearnos con ese usuario que hemos creado recientemente de manera dinámica loguearnos buscar con la palabra clave con la palabra que creamos esa tarea y esperar que efectivamente la búsqueda arroje resultados y es lo que sucedió ¿si? entonces este es un ejemplo en el cual parte de nuestra prueba automatizada la hicimos directamente por backend ven que como pueden apreciar las interacciones tardan un segundo perdón un milisegundo ¿si? cuando acá acá está el diferencial esto que quiero hacer fuerte hincapié las interacciones que hacemos para crear un sign up tarda 800 milisegundos para hacer un sign in menos de 600 milisegundos para crear una tarea menos de medio segundo ahora vean lo que demora tardó 3 segundos en entrar al frontend ¿si? una vez que se logueó tardó casi un segundo en ingresar ¿si? y acá tardó bueno acá 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 la búsqueda no tardó nada ¿si? pero estamos hablando de que las acciones desde la UI tardan en el orden de los segundos y las acciones hacia el backend tardan en el orden de los milisegundos ¿si? entonces este es el factor clave de poder dentro de nuestras pruebas automatizadas de frontend las cosas que podamos simplificar realizándolas desde el backend podamos hacerlo para evitarnos todo acá hicimos un ejemplo muy cortito muy práctico pero imagínense esto a medida que empieza a escalar y a tener que haber una suite de pruebas más grande estos tiempos en orden de los milisegundos si lo tuviésemos que hacer desde el frontend sería tarea que va a tardar mucho más que milisegundos ¿no? va a estar en orden de los segundos y si tenemos cada vez la suite un poco más extensa vamos a estar aumentando cada vez más y escalando cada vez más el tiempo de ejecución entonces todo lo que podamos hacer desde el backend sin perder el foco de poder hacer pruebas de frontend la podemos hacer ¿si? este creo que es el llegamos ahí justito con el tiempo esto es lo que les quería mostrar hoy ejemplos prácticos con playwright de consumo de de APIs no con el punto de realizar en sí pruebas automatizadas de backend sino de poder simplificar tareas que si la tuviésemos que hacer por el frontend serían bastante más costosas que hacerlas directamente desde el backend ¿si? voy a poner un minutito en primer plano bueno gente llegamos justito ahí con el tiempo ahí hay unas cositas que que quería seguir mostrándoles pero la idea principal y general era de poder mostrarle ejemplos prácticos utilizando playwright para poder acceder a nuestro backend al backend de nuestra aplicación de nuestra aplicación web para poder ir realizando interacciones y acciones que nos ayudan a simplificar el tiempo de ejecución de toda una prueba ¿si? entonces en vez de poder hacer en vez de hacer un signup desde el frontend el login desde el frontend la creación de la tarea de una frontend para luego probar la búsqueda lo que podemos hacer es directamente crear un usuario consumiendo el backend loguearse con el usuario crear una tarea todo por el backend y luego si ir a probar la búsqueda específicamente por frontend y con eso nos aseguramos que la búsqueda va a seguir funcionando sin necesidad de estar pasando por el signup ni estar por la creación de tareas nuestra suite de pruebas puede estar conformada y separada en otro conjunto de escenarios que se encarguen propiamente de probar la creación desde frontend ¿si? pero por ejemplo para lo que es la búsqueda no necesitamos pasar por eso y podemos atomizar lo más posible ¿no? y desacoplar lo más posible nuestros casos de prueba automatizada del frontend esa era la idea que le quería mostrar con un ejemplo o con varios ejemplos prácticos bien a ver voy a leer un poquito el chat y quiero quiero gracias snatchdev por el follow leo playwright en UI testing es una realidad pero le falta para ser robusto en API testing va por buen camino yo creo que si para llamadas simples le alcanza si de hecho por eso hacía foco en eso de que si bien tenemos la documentación oficial que nos da y nos muestra todo como podríamos hacer API testing con playwright la idea era mostrarle ejemplos pero no necesariamente para que puedan hacer API testing sino que ustedes puedan utilizar acceso al backend para hacer precondiciones seteo de precondiciones no llegamos al punto del seteo de las post condiciones pero tranquilamente podríamos agarrar hacer otro escenario de prueba que se encargue de crear una tarea desde el frontend y luego mediante una un get al backend validar que efectivamente se haya persistido correctamente la tarea entonces probamos probamos la creación desde el frontend y validamos no solamente que aparezca sino que la información que podamos obtener desde el backend sea la que esperamos esa es la idea y no necesariamente hacer o dedicar a dedicarse a utilizar playwright para hacer API testing en lo personal esto es una opinión meramente personal para hacer API testing iría por alguna otra opción pero si es importante que si estamos haciendo testing automatizado de UI sepamos que podemos consultar el backend y que es importante que podamos hacerlo y que tengamos un framework que sea simple de poder que nos simplifique la manera de acceder a ese backend es bueno digamos vieron que copiando algunos ejemplos de la documentación oficial rápidamente ya pudimos estar consumiendo nuestra API enviándole datos parciando esa información de una manera no tan compleja entonces ese era lo que hoy quería contarles que nos quedó justito ahí el tiempo